¡Oye Barilú! Quédame a tu lado, no me dio buen resultado Siento que siente que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión El que he diseñado, si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras cariños para olvidarte Y es que mi corazón, para tanta desilusión Te he diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte